... ... Largaron el clásico Rayhorse, primer turno. Sale hacia la delantera, por la aventura de la pista número 3, Nevertaxia, de su costa exterior, lo hace el número 5, Pitucón, que pasa a comandar en la tercera colocación a la número 4, Partidol. En el cuarto lugar se viene sentiendo el número 6, Chetimbero, por favor, lo hace el número 7, Dancer Strive. Más abierto el número 8, Don Manler, este viene a presión del número 9, Champion of Peace, por dentro el número 2, Mr. Link. Van a abandonarse la recta del frente como puntero, el número 3, Nevertaxia, mantiene ventaja sobre el número 5, Pitucón, en la tercera colocación, lo hace la número 4, Partidol. En el cuarto lugar viene avanzando el número 8, Don Manler, en la quinta colocación el 7, Dancer Strive. Más atrás el número 6, Chetimbero, por dentro lo hace el número 1, Sueño Asiático, cierra marcha el número 2, Mr. Link. Deja atrás el poste que demarca los 500 metros 5, lucha de la delantera, por fuera la número 4, Partidol, pequeña ventaja sobre el número 5, Pitucón, por dentro el 3, Nevertaxia, viene avanzando por fuera, el número 7, Dancer Strive, de esta viene a presión del número 3, Partidol. Deja cuenta los últimos 200 metros de la prueba, la número 4, Partidol, mantiene ventaja sobre el número 6, Chetimbero, ha abierto el número 9, Champion of Peace, corre con el 7, Dancer Strive, de esta viene a presión del 5, Pitucón, 50 metros finales, se va a imponer el número 4, Partidol, claras ventajas sobre el 9, llegando a una pista el 7, Dancer Strive, cuarto 6, Chetimbero y cruzó en el disco.